Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré cuáles son las partes del microscopio óptico y sus funciones. El microscopio óptico es un microscopio basado en lentes ópticos que también es conocido con el nombre de microscopio de luz o microscopio de campo claro. Puede ser monocular o binocular, lo que quiere decir que se puede mirar con un ojo o dos. Con el uso de un microscopio podemos amplificar la imagen de un objeto a través de un sistema de lentes y fuentes de iluminación. Manipulando el paso de un rayo de luz entre las lentes y el objeto, podemos conseguir una imagen amplificada. Se puede dividir al microscopio en dos partes, el sistema mecánico y el sistema óptico. El sistema mecánico es la forma en la que está constituido el microscopio y las piezas en las que van instaladas las lentes. El sistema óptico es el sistema de las lentes y la forma en que logran amplificar la imagen. Veamos sus partes. Ocular. Son cilindros huecos en la parte superior del microscopio, provistos de lentes convergentes. Dependiendo de si existe uno o dos oculares, los microscopios pueden ser monoculares o binoculares. El tubo. Tiene forma cilíndrica y por dentro es de color negro para evitar las molestias del reflejo de la luz. Al final del tubo es donde se colocan los oculares. Tornillo macrométrico. El dispositivo enganchado a este tornillo hace que el tubo del microscopio se deslice verticalmente gracias a un sistema de cremallera. Estos movimientos permiten que se enfoque rápidamente la preparación. Tornillo micrométrico. Este mecanismo ayuda a enfocar la muestra con un enfoque exacto y nítido a través del movimiento casi imperceptible de la platina. Los movimientos son a través de un tambor que tiene divisiones de 0,001 milímetros y que también sirve para medir el grosor de los objetos acoplados. Cuerpo del tubo. Esta parte es la que mantiene la correcta alineación entre las lentes que conforman la primera y segunda fase de aumento de la imagen de la muestra. Revólver. Es una pieza giratoria en la que se enroscan los objetivos. Cuando giramos a este dispositivo, los objetivos pasan por el eje del tubo y se colocan en posición de trabajo. Se llama revólver por el ruido que hace el piñón al encajar en un lugar fijo. Objetivo. Son las lentes que se regulan mediante el revólver. Son un sistema de lentes convergentes en las que se pueden acoplar varios objetivos. El acople de los objetivos se realiza de forma creciente según sus aumentos en el sentido de las agujas del reloj. Los objetivos llevan su aumento en un lateral y también están distinguidos por un anillo coloreado. Algunos de los objetivos no enfocan la preparación en el aire y necesitan utilizarse con aceite de inmersión. Columna o brazo. La columna o el brazo, en algunos casos conocida por asa, es la pieza de la parte posterior del microscopio. Sujeta el tubo en su parte superior y en la parte inferior se acopla al pie del aparato. Diafragma. También conocido como iris, se encuentra sobre el reflector de la luz. A través de este se puede regular la intensidad de la luz abriéndolo o cerrándolo. Platina. La platina es la pieza metálica plana en la que se coloca la muestra a observar. Tiene un orificio en el eje óptico del tubo que permite que pase el rayo de luz en dirección a la muestra. La platina puede ser fija o giratoria. Si es giratoria, mediante tornillos puede centrarse o moverse en movimientos circulares. Fuente de iluminación. La iluminación está constituida por una lámpara halógena. Dependiendo del tamaño del microscopio, puede tener mayor o menor voltaje. Los microscopios pequeños más utilizados en laboratorios tienen un voltaje de 12 voltios. Esta iluminación se encuentra en la base del microscopio. La luz sale de la bombilla y pasa a un reflector que envía los rayos en dirección a la platina. El pie o base. Constituye la base del microscopio y su apoyo principal. Puede tener distintas formas, siendo las más habituales rectangulares y con forma de Y. Ya hemos llegado al final del video. Espero que hayas aprendido. Si es así, dale like y suscríbete para seguir recibiendo videos educativos como este. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!